¿Qué es los vendedores informales estacionarios? Hablaremos de los vendedores informales estacionarios, denominados así por la Ley 31 del Senado. Estos son aquellos que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o elementos similares. Por la elevada magnitud que causa el grado de informalidad de la ocupación urbana en Colombia, se puede decir, sin lugar a dudas, que el carácter del empleo es fundamentalmente de tipo informal. Buenos días, ¿de qué tienen jugos? Hay tapotes, neper, bananos, tomate, árbol, maraquillano, moran. Me da uno de Nis, pero por favor. Estas son algunas historias de personas que han recurrido al llamado rebusque para tener una fuente de ingresos. ¿Y antes de trabajar en este lugar, a qué se dedicaba? Bueno, trabajaba para allá, en la finca ganadera. ¿Y por qué decidió venirse para acá? Porque aquí en este pueblo viví a mi mamá. Por medio de un soñado, cuando esto empezó, había ocho negocios de esto. Apenas ha quedado este tono. Ocho aquí en Montalil, en diferentes lugares, barrios. Y a medida que se ha ido, se fue bañando el negocio, porque la fecha de los minutos mermaron, y fueron cerrando. Y apenas quedó el cerro. Tienen profesiones de pequeños, familias. En Colombia, el salario mínimo legal vigente está en 589.500 pesos. Entonces preguntemos, ¿estas personas obtienen este ingreso, o cuáles son las condiciones en las que viven estas personas? Sí, ya aquí fue, me sustento. ¿Y solo se sustenta usted, o alguien más? ¿De cuántos integrantes de su familia? Cuatro, tres. ¿Tres? Ok. ¿Y cuántas personas viven de este trabajo? Cinco. ¿Familia? Correcto. O sea, fuera de este trabajo tengo otro empleo en la española, que trabaja en los cargos. Hago el empleo allá cuatro horas en la mañana. Termino allá y me vengo para la española, hasta por la mitad de los cargos. En ambos empleos me siento bien. Con los dos empleos que tengo, me sustento. En el primer quinquenio de los años 90, la participación de la ocupación informal dentro del empleo urbano se situaba alrededor del 54%. Pero a partir del 1996, dicha proporción empezó a crecer sostenidamente hasta ubicarse en el 61%. En los primeros años del presente decenio, la ocupación informal continúa manteniendo la misma participación. Lo que significa que de cada 100 personas ocupadas, 61 tienen labores informales. Un 88% de la población solo gana entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que las familias de esta población no viven con una calidad de vida digna de merecer. Si nos colocamos a analizar los gastos familiares como comida, vestuario, servicio, recreación y salud, se necesitan más de uno o dos salarios mínimos vigentes legales para poder vivir en condiciones de vida más o menos digna. Señor, y cuénteme, ¿hace cuántos años usted trabaja aquí? Hace cuatro años. ¿Y cómo se ha sentido? Pues muy bien, porque esto me ha ayudado a salir adelante. Bueno, señor Rodrigo, descríbanme su trabajo, por favor. ¿Hace cuántos años usted se dedica a su trabajo? Aproximadamente 25 años. ¿Y cuántos años tiene usted? 42. ¿Usted tiene que pagar algún impuesto o algo para estar aquí? Sí, claro, hay que pagar un impuesto de 60.000 pesos mensuales, donde está incluido lo que es agua, la botada de la basura y la vila. Los oficios informales son importantes en una población, aunque las personas que hoy en día viven de esta situación no sean reconocidas con un salario mínimo. En Montelíbano y en todo Colombia, las donde las familias con menor opción de empleo o estudio suelen tener de tres a seis integrantes. Es por esto que debemos valorar la labor que estas personas, aunque no cuenten con su salario fijo, es un logro que hayan encontrado una forma de generar ingresos sin recurrir a los actos de violencia o vandálicos. Bueno, nos encontramos en el negocio del señor Rodrigo Domínguez Zapatero, del barrio Sierra Grande. Señor Domingo, cuéntenos usted cómo empezó este negocio. Empecé arreglando calzados y desde ahí ya empecé fabricando calzados. O sea que todos los zapatos que vemos en este momento, usted los ha hecho con sus propias manos. Sí, correcto. Y por ejemplo, ¿qué precio tienen estas sandalias? Están de 45. ¿Y en qué material son? En puro cuero. ¿Cuál es tu horario? Mi horario aquí es de ocho de la mañana a cinco y media de la tarde, cinco y media de la tarde. ¿Y al mediodía se queda acá? Sí, todo el día. ¿Aproximadamente diarios cuántos jugos venden? Bueno, como ahorita mismo, pues, esto está un poco descaído con la cuestión del parro que hay más dos. Ha bajado las ventas. Pero anteriormente, pues, sí, por ahí treinta, cuarenta horas. Diario. Si en el momento yo llego a este negocio y quiero comprar estos zapatos, ¿usted hace otro para dejar el modelo aquí o cómo funciona? Sí, es correcto. Fabricamos otro parro. O sea que usted podría decirse que hace un par exclusivamente para una persona. Exactamente. ¿Se puede decir que sus zapatos llegan a ser únicos? Sí, eso. ¿Qué precio tienen? Treinta y cinco, ¿no? Sí, señor, me los llevo. Ok. Y como todo tema tiene diversos puntos de vista, estuvimos arreglando la opinión de diferentes personas acerca de los oficios informales. Y llegamos a la conclusión de que estos son una manera de subsistir en un país donde las oportunidades laborales suelen ser escasas. Lastimosamente no cuentan con un respaldo del gobierno, sino que ellos son inestables. Porque hoy están aquí, mañana están en otra parte. No estoy de acuerdo con ellos porque es una forma donde yo creo que sobre el alivio. Para una persona conseguirá alguna reducción de los lugares para su vida. Son personas que viven y subsisten sus familias a través del trabajo que ellos realizan en el municipio. Hay unos que son buenos y hay otros que son malos. Contando con la bendición de Dios y mi Diosito en los prospera. Y con eso se sustentan. Y se mantienen ellos y su familia. Hay que tener en cuenta que en este país en el cual habitamos es muy difícil conseguir recursos económicos. Entonces creo que deberíamos apoyarlos en estas circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cuál es la solución de que hayan espacios específicos donde ellos se puedan ubicar? Además de esto hay que reunirse con la administración pública. Como les decía, con el fin de buscar una solución al problema. Entonces uno a veces esos muchachos, uno los admira, los niños que llegan a la moto, ponen el cartoncito, le dan los doscientos para ganarse la platica, para llevársela a la mamá para comprar el arroz. Entonces uno admira a esos niños porque a veces la situación no alcanza para los papás trabajar. No les han trabado y tienen ellos que venirse a rebuscar. Verlos como un mecanismo para ayudar a mejorar la situación de desempleo y pobreza que hay en el país. Pero tenemos que tener en cuenta las normas que están establecidas a nivel nacional en cuanto al uso del espacio público, el cual hay que respetar. Y estas personas en busca de realizar su actividad, utilizan el espacio público. Ojalá que se llegue el día que para ellos también haya esa protección del gobierno. Y una entidad que los respate económicamente. Y como pudieron observar, los oficios informales son una alternativa que buscan estas personas para sostenerse y sostener a sus familias. Debemos valorar esto, pero hay que tratar de evitar el aumento de esta situación. Que hay otros del día que estén muy bien. ¡Ya está paja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!